Buenos días, mi nombre es Octavio Castellanos, soy productor de maíz en la zona ciénaga de Jalisco. Sembramos alrededor de 300 hectáreas. Y aquí estamos en una parcela demostrativa donde se aplicó un producto de Adama, se llama Bicet Max. Buenos días, mi nombre es Octavio Castellanos Arismendi, soy de la localidad de Poncitlán, soy productor de maíz en la zona de la ciénaga de Jalisco. Sembramos maíz de temporal, alrededor de unas 300 hectáreas en toda la zona. Aquí estamos en una parcela demostrativa en la cual se aplicó el producto Bicet Max de Adama. Buenos días, mi nombre es Octavio Castellanos Arismendi, soy productor de maíz. Sembramos en la localidad de Poncitlán, en la zona ciénaga de Jalisco, maíz de temporal, un promedio de unas 300 hectáreas por ciclo. Soy productor de maíz de temporal, en la zona ciénaga de Jalisco, con un promedio de alrededor de 300 hectáreas, repartidas en toda la zona. Una vez más, sin cortar, hay que hacerla. Sí, una vez más. Lo mismito. Igualito va a salir. Bueno. No, no sé cómo salga, pero... Ajá. Buenos días, mi nombre es Octavio Castellanos Arismendi, soy del municipio de Poncitlán, soy productor de maíz temporal. Sembramos alrededor de 300 hectáreas en la zona ciénaga de Jalisco. ¿Qué opinión tienes sobre el producto directamente en campo, Octavio? El producto nos gustó, tiene muy buen control de zacates, el tiempo de control nos alcanzó a salir la cosecha prácticamente, sin aplicación de otro herbicida, pues emergente. ¿Qué opinión tienes del producto directamente en campo, Octavio? El producto me gustó, tiene muy buen control sobre zacates y hojas anchas, prácticamente nos fuimos a la cosecha sin ninguna segunda aplicación de algún posemergente, fue muy buen producto. ¿Qué opinión tienes sobre el costo-beneficio del material? Pues el costo es muy similar a los demás pre-emergentes, yo más que nada le veo el beneficio. Lo que nos funcionó para controlarlos, principalmente los problemas que teníamos de zacate, eso fue lo que nos gustó, que el costo no se elevó, no tampoco es muy barato, pero entra dentro del margen de los demás productos. ¿En términos generales el producto lo recomendarías a otros técnicos? ¿Técnicos o productores? Perdón, sé, no. ¿Recomendarías el producto a otros productores? Este producto lo recomendaría a productores que tengan malezas o parcelas plagadas de maleza que quisieran hacer un ataque desde la pre-emergencia, así el control sería más eficiente que esperar a que las malezas emerjan y ya se nos vaya de las manos el control. Entonces la ventaja del pre-emergente es eso, que la controlas antes de que nazca, no te esperas a que nazca. ¿Qué opinión tienes sobre el acompañamiento técnico que recibiste de esa parte de la compañía? Adama es una empresa muy grande y nos asesoró de la mejor manera que pudieron y fue muy buena la asesoría, estuvieron al pendiente de las fechas de aplicación en cuanto a las lluvias, la humedad del suelo, y nos gustó como nos atendió.